Bueno chicos, como les dije el otro día, vamos a arrancar con punteros dobles. Hoy vamos a hacer como los primeros pasos, pero primero vamos a arrancar por esta presentación que creo que es conocida porque nosotros, no sé, no me acuerdo si yo les di el tema del primer cuatimestre, es una de las presentaciones que está ahí en la plataforma. Así que tienen acceso si quieren ir siguiéndola por ahí, pero de todas maneras creo que con la pantalla se ve bien. Bueno, les decía, vamos a empezar con el concepto de puntero, que de repente ustedes ya saben perfectamente de qué se trata. Esto lo vamos a pasar súper rápido. Nosotros recuerden que en el primer cuatrimestre estamos haciendo como un repasito de esto. Siempre hice hincapié en esto de memoria estática y memoria dinámica. Nosotros en el primer cuatrimestre trabajamos con memoria estática. ¿Qué significa esto? Que nosotros declaramos nuestras variables, conocíamos el nombre de la variable y para acceder a almacenar la información, basta con poner el nombre de la variable y asignarle el dato correspondiente. Eso significa trabajar con memoria estática. Trabajar con memoria dinámica significa que nosotros no conocemos el nombre de la variable donde almacenamos la información, sino que accedemos a la variable a partir de un puntero. Eso sería la diferencia entre uno y otro. Esto que ustedes están viendo en pantalla tiene que ver con manipular direcciones de memoria, almacenar datos, es lo que nosotros hacemos como programadores. Todo el tiempo estamos haciendo eso. Con diferentes estructuras, con arreglos, con vistas, con lo que sea. Y con variables comunes. Todas las variables tienen una dirección de memoria. Esto que estoy poniendo acá. Toda variable tiene una dirección de memoria. Un puntero, por supuesto que tiene una dirección de memoria. Pero la diferencia entre un puntero a entero y un entero, es que el puntero entero almacena la dirección de memoria de un entero. Y un entero almacena un número entero. Eso es significativo. Pero, el hecho de que un puntero sea, almacena una dirección de memoria, no quiere decir que no sea una dirección de memoria. Es una dirección de memoria que almacena una dirección de memoria. Parece redundante lo que estoy diciendo, pero es así. Una variable es una dirección de memoria que almacena un tipo de dato que es el que nosotros declaramos que iba a almacenar en esa variable. Esto en el lenguaje C. Hay otros lenguajes que te permiten... No es necesario asignarle un tipo de dato a la variable, sino que cuando vos generás el proceso de asignación, transformás esa variable a un tipo de dato entero. ¿Qué quiere decir esto? Declaro número y digo que número es igual a 5. Cuando yo hago esa asignación, entonces el compilador entiende que yo ahí, en esa variable que se llama número, voy a almacenar números enteros. Digamos, esto ocurre en algunos lenguajes. No necesariamente el tipo de dato tiene que estar asociado en principio en la declaración, sino que a veces se puede hacer... Y hay otros que aceptan las dos cosas. Que lo hagas de una forma, que lo hagas de otra. Javascript, Iescript, PHP, son lenguajes que trabajan de esta manera que les comentaba. Que es una manera distinta a la que nosotros estamos acostumbrados a programar. Y podemos acceder, acuérdense, esto también ya lo sabemos, porque estamos repasando a la dirección de memoria y vamos a través de la ampersand. Algo que nosotros ya hicimos. Y esto de que no podemos asignarlo de forma arbitraria, también ustedes ya lo conocen. Sabemos que no puedo yo, como programador, agarrar y decir, bueno, acá está, esta va a ser la dirección de memoria, yo quiero que utilices esta. No lo sabemos, eso lo gestiona la IDE con el sistema operativo. Bueno, el operador ampersand ya lo conocemos. Va a ser significativo la utilización del ampersand y del asterisco. Y en esta segunda parte va a ser mucho más significativo, digamos, que en otras oportunidades, que es lo que veníamos haciendo hasta ahora. Así que, bueno, no es que el operador ampersand ya conocemos, ya está, y no. Vamos a tener que tener el criterio, y para eso vamos a tener que comprender en qué momento utilizarlo y en qué momento no utilizarlo. La idea es aprenderlo. Sabemos que es el puntero por definición, ya lo venimos charlando acá, por eso vamos a pasar rápido este concepto, porque ustedes ya lo conocen, ya fue evaluado. Tipo de dato, asterisco y de variable, está claro que así se declara un puntero. Esto es un poco lo que yo les comentaba recién, la localización de este puntero, fíjense que este puntero tiene una dirección de memoria, este puntero tiene una dirección de memoria, este es un número X y este es un puntero. Entonces este puntero, fíjense que lo que hace acá es almacenar una dirección de memoria, justamente es esta dirección de memoria la que está almacenando, la de un número entero, porque es un puntero entero, si bien acá no lo dice, bueno, se deduce por lógica, pero si ves un puntero, accede al valor de esa variable, a partir de justamente de tener almacenada su dirección de memoria. Por eso el asterisco PX sería igual a 5, lo que haría es sobreescribir ese 4. Porque yo lo que estoy diciendo con el asterisco delante del valor, es que accede a esta dirección de memoria que tenemos acá, en este caso 0XB, etc. No estoy diciendo nada que ustedes no sepan, este es un ejemplo que también deben haber visto, está bueno si quieren después tippéenlo, porque acá más que nada, acuérdense que con, pero repito, es algo que ya lo vimos, estamos repasando, que con el porcentaje P podíamos acceder al valor de la dirección de memoria de ese puntero. Acá hicimos un ejemplo que hice hace mucho y subí una captura de eso, pero después lo pueden tippear y está bueno para ver, más que nada para ver esto, porque estas son direcciones de memoria reales, no son ficticias, son reales, en ese momento de la computadora, son direcciones de memoria reales. Y acá nosotros fíjense que pongo direcciones de memoria donde está apuntando, que quiere decir el dato donde está almacenado, la dirección de memoria de P y la dirección de memoria de A. Fíjense que esta dirección de memoria de acá es igual a esta. ¿Por qué? Porque en realidad asterisco P lo que está haciendo es apuntar a A, que es la variable. Y fíjense que lo que tiene almacenado cuando uno verifica qué es lo que tiene almacenado, que lo hace simplemente de esta forma. Fíjense, la dirección de memoria apuntada, fíjense que yo pongo P solo, no pongo el... Si yo pusiera un ampersand acá, estaría accediendo a la dirección de memoria de P. Y a mí lo que me interesa es qué tiene almacenado P. Y se acuerdan que nosotros cuando queremos saber qué es el dato que tiene almacenado una variable, no necesitamos ponerle nada adelante, directamente hacemos referencia a la variable. Si ustedes tienen que pasarle como parámetro un número a una función, no le pasan asterisco número, le pasan el número. Eso también es algo que tenemos que entenderlo, que es lógico y que parece algo que debería salir fácil, muchas veces se confunde eso y después dicen no me funciona, no me funciona, pero hay toda la lógica de la función es perfecta, pero después no saben utilizarla, porque no saben llamar, no saben cuándo utilizar una ampersand, cuándo no utilizarlo, cuándo utilizar un asterisco. O sea, bueno, ese es el desafío casi de la segunda parte. Es importante las llamadas a la función, es recontraimportante las llamadas a la función, porque es lo que yo les digo en el primer cuatrimestre. Si yo sé programar una función, pero después no sé llamarla, evidentemente digo conceptual que está fallando, y estoy trabajando de manera automática. Y esto no es automática, hay que comprender primero para después utilizar. Bien, más de lo mismo, seguimos con los ejemplos, esto ya lo vimos. Un ejemplo de funciones, la famosa función de intercambio, también ya lo vimos un montón de veces. Y acá sí, vamos a ir al tema nuevo, que sería punteros dobles. O puntero a puntero. Apuntadores le llaman en otro. Es lo mismo que, vamos a analizar la lógica, pero es lo mismo que venimos haciendo. Un puntero a puntero, es una variable. Es una variable igual que una variable de tipo entero, igual que un puntero entero. Nada más que la diferencia es, desde el punto de vista de la sintaxis, que van a tener dos asteriscos, sería esa la diferencia, esto que tenemos aquí. Tengo dos asteriscos. La pregunta, de acá es decir, bueno, yo tengo que declarar un puntero doble, ya sé que tengo que poner dos asteriscos, doble, puntero, todo, es algo que surge naturalmente ponerlo. ¿A qué hace referencia esos asteriscos? Esa es la pregunta que hay que contestarse. Hay que tener claro que esos asteriscos hacen referencia a las direcciones de memoria a las que apunta el puntero doble. Podríamos decir que un puntero apunta a una dirección de memoria, y podríamos decir que un puntero apunta a dos direcciones de memoria. En realidad, no está bien dicho tampoco de esa manera, pero podríamos decir que es así, que ese puntero doble lo que puede hacer es acceder a la variable anónima a través del puntero. Por eso un puntero doble no almacena la dirección de memoria de una variable, almacena la dirección de memoria de un puntero simple. Como eso sería, ¿cómo lo podríamos resumir? Entonces, ¿qué quiere decir estos dos asteriscos? Bueno, que yo accedo a la dirección de memoria del puntero simple, y desde la dirección de memoria del puntero simple, accedo a la dirección de la memoria de la variable anónima. Y como eso hace referencia los dos asteriscos que tenemos en la declaración de un puntero doble. Esa lógica es, y esto quiero que lo subrayen, lo que les voy a decir, esa lógica, esta lógica, mejor dicho, que la vamos a mostrar con código, esta que tenemos acá, esta lógica de, esperen que, lo voy a poner así para poder subrayarlo. Esto testan perfectamente, que es una variable que yo estoy, declarando e inicializando con un número 10. Es una variable de tipo entero. Después yo lo que hago es declarar, acá, un puntero entero, y almacenar la dirección de memoria, del número entero. Para poder modificarlo. Esto que está acá, es algo que es lo que nosotros vimos en el primer cuatrimestre. No tiene nada que ver esto con dinámico o no dinámico. Lo dinámico aparece después. Acá no estoy trabajando con nada dinámico, estoy trabajando con un entero que se llama A, con un puntero que se llama P, con un puntero doble que se llama PP. Pero la otra lógica es que yo no, lo que les quiero decir con este PP asterisco asterisco, es que acá sí o sí, yo no puedo almacenar esta dirección. Vamos a suponer que yo quisiera hacer esto. Yo quisiera acá en PP almacenar la dirección de memoria de A. Mal. Esta es la lógica que yo quiero que entiendan. Siempre hay una variable, si yo estoy trabajando con un puntero doble, tiene que haber alguna variable que al final, recorriendo todo este caminito, yo pueda llegar hasta la variable. La única diferencia es que cuando yo utilizo, declaro esa variable con malloc, yo no conozco el nombre. ¿Qué quiere decir? Acá sí conozco, que se llama A. Pero cuando yo trabajo con malloc, no conozco ese nombre. Esa sería la diferencia. Pero este caminito es irreduible. Si yo tengo un puntero doble, necesito la dirección de memoria de un puntero. Y necesito que ese puntero esté apuntando a algún lado. ¿De forma anónima? ¿Sí o no? Podríamos plantear ejercicios. Lo lógico sería que la variable sea anónima. Si yo estoy aplicando esta lógica de utilizar punteros. Lo lógico es... Ahora, la pregunta es, ¿para qué me enrosco con todas estas cosas? Porque acá viene otra de las preguntas de exámenes. O sea, para... Porque en realidad, ¿para qué me voy a complicar la vida con tantos asteriscos y tantas direcciones de memoria? Y al final, si yo lo puedo solucionar este problema, más fácil. Cuando uno trabaja con memoria dinámica, ¿qué quiere decir que trabajo con memoria dinámica? Quiere decir que todo el tiempo estoy creando cosas en tiempo de ejecución. En un sistema, chicos, no se crean las cosas en... O sea, yo no sé cuántos, vamos a suponer, cuántos datos voy a traer de una base de datos. Porque las bases de datos crecen. Se modifican. Entonces, yo no sé cuántos datos voy a traer. Entonces, se hace necesario crear listas, arreglos, en tiempo de ejecución. Es totalmente necesario. Y como es totalmente necesario, tenemos que necesariamente trabajar con memoria dinámica. O sea, cuando uno hace un new de un objeto, capaz que alguno me entiende, capaz que no. Un new sería como crear algo en tiempo de ejecución. Como si estuviéramos usando Maloc. Cuando uno hace eso, lo que está haciendo es trabajando con memoria dinámica. Por más que nadie se los diga, que ustedes van a empezar a programar y van a decir, bueno, acá estamos trabajando. No. El new del objeto es crear algo de forma dinámica. Entonces, denme un segundito, chicos. Perdón, ¿eh? No es que nosotros nos queremos complicar la vida. Nosotros, en esta segunda parte, vamos a trabajar con memoria dinámica y con listas. ¿Sí? Y vamos a crear cosas en tiempo de ejecución. Entonces, ¿qué sucede? Que todo el tiempo vamos a estar trabajando con Maloc y todo el tiempo vamos a estar trabajando con variables anónimas. Entonces, todo el tiempo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con punteros. ¿Se acuerdan que nosotros cuando tendíamos un arreglo de estructura, lo que hacíamos era creábamos un arreglo donde sabíamos que en la posición cero había una persona, en la posición una había una otra persona, etcétera. Un arreglo. Lo creábamos estático y íbamos almacenando cosas. Pero estirábamos a los archivos, etcétera. Bueno, eso mismo lo vamos a ir haciendo en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Que vamos a crear nuestros, que no van a ser arreglos, que no van a ser listas, vamos a crear nuestras listas de forma dinámica trabajando todo el tiempo con punteros. Y entonces, acá viene lo que les quiero, lo que quiero que subrayen. Es que yo no puedo modificar nada. No puedo modificar, y ahora se los voy a demostrar hoy eso. No puedo modificar algo dinámico si no tengo puntero doble. ¿Sí? Lo puedo hacer, como hacíamos en el primero, lo puedo hacer, si se puede. Porque yo agarro y retorno de manera dinámica. Lo que esté trabajando lo retorno y lo recibo en otro lado y lo que hago es una copia. Bueno, como hacíamos nosotros en la primera parte cuando trabajamos con copia y con referencia. Bueno, eso es lo que hoy quiero que veamos. ¿Sí? Quiero que veamos, no es que lo vamos a ver hoy y no lo vamos a ver más. Después vamos a seguir abordando el tema de punteros dobles cuando trabajamos con listas. Pero hoy vamos a trabajar con punteros dobles y arreglo. Lo que no quiero que se olviden es esta lógica que tenemos acá. Por eso se las dejé en pantalla un rato largo. ¿Sí? O sea, la única diferencia es que en este segundo matemestre no vamos a conocer el nombre de A. Todo lo demás lo vamos a trabajar. ¿Sí? Pero A va a vivir, va a vivir en la memoria y nosotros vamos a acceder a A a través de nuestro puntero. Y como les dije recién, otra cosa que tampoco quiero que se olviden y que subrayen, que subrayen, utilizo esa palabra, es que yo para modificar P voy a necesitar PP. ¿Sí? Esas dos cosas. ¿Sí? Esta lógica y para modificar un puntero necesito un puntero doble. Lo puedo hacer de otra manera y lo puedo hacer retornando como hacíamos nosotros con copy y referencia. También lo puedo hacer de esa forma. Pero nosotros lo vamos a hacer de las dos formas. Yo creo que acá... Sí, ahí... Dale, decime. Perdón que lo tengo silencio. Dale, dale. Ahí estoy. Ahí lo subí un cachito para escucharte. Decime. Lo que sería entonces el puntero doble quizás las funciones entonces van a ser el tipo void y no va a tener retorno. Exacto. Tal cual. Tal cual. Va a ser así. De hecho, ahora vamos a ver algunos ejemplos de eso. Repito. Yo les dije que hoy no vamos. Es imposible ver punteros dobles implementados con todo lo que lo vamos a implementar. Entonces lo que vamos a hacer es... Bueno, ahora conocemos arreglos vamos a trabajar con arreglos y punteros dobles. Sí, este sería el puntero doble. Acá estoy avanzando sobre la presentación. La ventaja de usar punteros dobles es que puede modificar la dirección de demoria que contiene otro puntero algo que obviamente recién se los acabo de decir y se los subrayo. Esta presentación está como para que lo vean. Y bueno, acá simplemente lo que nosotros lo que vemos... Bueno, aquí indicamos puntero P que se trae por medio puntero doble que ahora apunte a la variable P. Claro, en realidad está bueno este ejemplo. No, no me acordaba de este ejemplo. pero está bueno esto porque nosotros acá lo que estamos haciendo... Fíjense este detalle. Acuérdense que un puntero doble tiene dos asteriscos. Yo lo que estoy haciendo desde acá es hacer que P ya no apunte más a A sino que apunte a B. Está bueno el ejemplo. Es algo que se ve que he hecho y no me acordaba porque a mí me gusta más ir al código. En otro momento les dejaba algunas cosas acá que las deje pero evidentemente esto no me acordaba. Pero fíjense que no puse los dos asteriscos. No, pero no puse los dos. Puse uno solo. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy accediendo acá a P. ¿Por qué? Obviamente porque yo estoy apuntando a P acá. ¿Se entiende ese ejemplo, chicos? Ahí miro lo que me estudiaron en el chat porque no miré al final la pregunta. Capaz que Karina me lo preguntó por algo en particular. Si contesté y si no contesté la pregunta de última no la entiendo porque capaz que fue en el contexto atrás de lo que estaba diciendo y no alcanzo a entenderlo. Cualquier cosa reformulamela o capaz que la contesté a medida que fui avanzando. Bueno, pero ¿se entiende este ejemplo que está acá? Que yo desde acá como les dije recién estoy modificando a P. P apunta A pero yo desde el puntero doble hice que ya no apunte más A, que apunte a B. Esa es una forma de modificar. Porque bueno puedo modificar a donde apunta y de eso se tratan las listas. Cuando yo ordeno una lista la lista está conformada por punteros. Y si yo quiero modificar ese puntero porque quiero ordenar mi lista y lo que tengo que hacer es justamente esto. A ver. Ah, ok, ok. Bien. Bueno, y después acá empieza a aparecer algunas después si quieren mírenlo pero lo vamos a ver con código esto por eso no quiero llegar hasta acá. La verdad me quiero meter más en el código y que trabajemos más que en lo conceptual con el código. No va a ser muy muy largo lo que voy a tratar es de ir abordando a ver almacena la dirección de memoria de un puntero Mario Marco digo perdón eso es lo que almacena un PP PP yo le puse por ponerle PP porque al puntero le pongo P pero eso es un puntero doble o sea tendríamos que repasar todo para entender eso pero bueno igualmente vamos a repasar la idea Marco vamos a repasar la idea desde estas funciones que ustedes ya ya manejan porque ustedes ya saben que lo que yo estoy haciendo acá ¿qué sería? ¿qué estoy haciendo acá? No arreglo ¿alguno que conteste? ¿están ahí? ¿había alguien? Un arreglo Un puntero entero Bien excelente Un arreglo dinámico chicos ustedes saben esto es importante que clase a clase vayan viéndolo esto ya tiene que a golpe de vista ya tenemos que darnos cuenta de que ya estoy multiplicando 10 por 6 estoy creando un arreglo dinámico de entero podría hacerlo de cualquier tipo de dato pero en este caso lo estamos haciendo de entero pero bueno ¿qué otra cosa estoy haciendo además? ¿en el for qué hago? está llenando el arreglo perfecto lo inicializamos y después ¿qué estoy haciendo acá en el retorno? obviamente ya sé que lo estoy retornando porque para eso está la palabra retorno ¿pero por qué lo retorno? ¿por qué la función es de tipo un puntero retornando la red? sí, sí eso eso es de ya esto es un puntero entero que yo lo inicialicé y creé un arreglo dinámico y lo estoy retornando está bien entonces digamos la pregunta sería que si eso ingresara por parámetros yo no tendría ningún problema o sea lo tengo que retornar porque no vive afuera es lógico yo creé es correcto eso pero me quiero quedar con ese razonamiento ¿no? vamos a hacer justamente eso lo que vamos a hacer ahora es modificar esta función vamos a crear otra ¿no? está claro que esto funciona si yo acá vamos a armar una función de mostrar primero una función de mostrar común espere vamos a poner una función de mostrar profe vos retornás la dirección de memoria vamos a mostrar los válidos bien vamos a hacer la función de mostrar porque la vamos a necesitar vamos a hacer algo así bueno ahora podemos vemos simplemente para no tipear yo en esta versión no puedo declarar mi variable y adentro por eso la tengo que hacer afuera y acá vamos a bueno la asignación se va a producir en otro lugar con lo cual acá vamos a meter un print podés cambiar el 10 por el válidos y acá le vamos a poner el ¿cómo se llama? creo que me voy a dar vamos a ponerle válidos acá que vaya hasta los válidos y ya estamos vamos a borrar este hello world y vamos a llamar a crear pero más que nada para que vean que funciona le vamos a declarar acá un arreglo que capaz que vamos a necesitar no sé si voy a necesitar pero por las dudas lo creo acá lo que vamos a hacer es crear un arreglo entero que ahora obviamente no lo voy a necesitar pero si lo que voy a necesitar acá es una asignación porque acuérdense que yo acá lo voy a hacer mejor todavía vamos a hacer un un asterisco puntero punto y coma punto y coma acá acá no lleva parámetros pero yo tengo que asignarle digamos un puntero bien esperen que cierro acá el chat porque si no me molesta y lo que vamos a hacer acá es mostrar mostrar y le vamos a pasar el puntero y bueno 10 en este caso bueno acá pasa algo también interesante también para analizar vamos a pasarle 10 porque sabemos que es de 10 pero ustedes fíjense que en esta función acuérdense que yo solamente puedo retornar un dato yo acá si en vez de cargar 10 no se supone que yo creo uno de 10 cargo solamente 5 no tengo forma de retornar los válidos porque puedo hacer un solo retorno lo cual esto es una función que está ahí que no cumpliría digamos con lo que yo necesito ah perdón acá es esto seguramente voy a tener que prototipar con esto crear crear retorno a un puntero perfecto está bien vamos a tener que prototipar a veces nos pide que prototipemos cuando trabajamos con puntero esto no lo entiendo por qué por qué así pero bueno pasa fíjense como esos errores como en la recién dice pero por qué me tiene un error acá si yo en realidad estoy haciendo bien las cosas si yo tengo un puntero acá y le estoy asignando lo que está retornando que es un puntero y le voy a funcionar entonces por qué me tiene un error bueno el famoso prototipado y fíjense que acá no me pide que prototipe nada y la estoy usando también bueno si nosotros ejecutamos esto perfecto si digo perfecto no tengo los valios pero yo como valio sé que es 10 digo pude solucionar el problema entonces qué quiere decir esto que acabamos de hacer recién fíjense que la función del arreglo yo le pasé un puntero digo esto para analizar esto del puntero por definición del arreglo que lo hablamos lo hablamos lo hablamos en realidad nunca lo mostramos bueno yo acá no le pasé un arreglo le pasé un puntero pero qué estoy haciendo o sea al estar retornando esto esto lo está recibiendo con la variable punt aquí entonces bueno yo ya lo que hice acá esta asignación dinámica acá lo que estoy haciendo es si se quiere retornando una copia de punt a int nombre medio punt a int bueno estoy esto que está acá punt es una copia de punt a int si es una copia ¿por qué? porque yo se la estoy asignando digamos en esta llamada la función como ustedes ya saben porque esto esto lo conocen si conocen lo que es retorno etc bien hasta acá esto está feo pero recorre el arreglo y lo retorna digo uno de los chicos decía bueno como no estoy trabajando con parámetros me quiero quedar con eso que me dijo y está bueno como yo no estoy trabajando con parámetros digo esto si yo hago esto vamos a suponer que acá haga int y le vamos a poner acá bueno como se llama la variante se llama punt de a mayúscula acá también int ¿si? lo estoy creando acá afuera y acá para hacerlo un poquito más bonito le vamos a crear una una dimensión ¿si? para que este dato en vez de ser un 10 sea la dimensión que yo necesito de mi arreglo y bueno y acá estoy completando la dimensión al máximo con la dimensión y válidos serían lo mismo bueno como uno de los chicos dijo no lo puedo declarar a cada vez o es un parámetro o es una variable local esto lo estaría transformando también no lo voy a retornar porque para qué lo voy a retornar si estoy trabajando con puntero yo les estoy preguntando si esto es correcto o no vamos a dejarlo si quieren ahí por las dudas y vamos a transformar esto podríamos verlo copiado pero bueno ya está vamos a transformar esta función de tipo void si esto después lo voy a copiar bien esto cambia yo no estoy retornando nada acá va a cambiar y acá también obviamente me va me va a tirar un error acá arriba porque el prototipado cambia vamos a hacer nuevo prototipado y acá yo creo que ahí ya estamos bueno acá debería alimentar esto acá viene la primer gran pregunta obviamente si yo voy a crear un arreglo dinámico no voy a estar pasándole un arreglo de 10 le voy a pasar un puntero y acá viene esto que yo les digo que tenemos que tener claro a partir de ahora que es cuando utilizar digamos cómo llamar a nuestras variables tienen que estoy haciendo acá acá voy a tener que llamar bueno acá voy a tener que usar punto le tengo que pasar el asterisco o no le tengo que pasar un asterisco si es un puntero esta es una pregunta chicos bueno para no perder tiempo en eso y seguir avanzando variable contra variable o sea esto es esto que les voy a decir subrayenselo porque es súper importante para entenderlo variable ¿qué es esto que tengo acá? un puntero a entero mi parámetro ¿qué tengo acá? un puntero a entero son lo mismo no necesito otra cosa que pasarle un puntero entero con lo cual le estaría pasando punto si yo hago esto le estoy pasando la dirección de memoria de punto ¿sí? esto es lo que estaría haciendo y yo no quiero pasar la dirección de memoria quiero pasarle punto ¿por qué? porque se entiende que si yo tengo un puntero entero acá acá estoy apuntando con una variable anónima bueno yo le voy a crear eso acá adentro bien y le tendría que pasar en este caso la dimensión que yo quiero que cree que vamos a poner que sea 10 que acá se la puedo modificar porque como es un parámetro podría serlo 20 también pero para no hacerlo más tarde la pregunta es acá acá esto se llama igual porque esto me sigue pidiendo un arreglo un puntero por definición y yo le paso un puntero por definición y le paso bueno obviamente la misma dimensión que acá porque si acá modificara tendría que modificarlo acá para que me mostrara todos los datos bien en ese sentido estaríamos exactamente igual ahora yo les pregunto una cosa porque uno de los chicos decía no como no me ingresa por parámetro yo tengo que hacerlo en el otro no tenía parámetro ¿esto qué les parece que va a pasar acá? nadie entiende ¿qué va a mostrarme en el mail? ¿la dirección de memoria puede ser? o sea no el contenido ¿no te va a mostrar un arreglo con todos los sistemas cargados? ¿están ahí chicos? ¿hay alguien ahí? porque como nadie contesta es importante que cuando yo hago una pregunta intenten contestarla no importa si no lo saben no tengan miedo yo no estoy evaluando a nadie estoy viendo a ver qué es lo que lo que sucede con esto pensemos entre todos no podemos construir nada si yo les agarro y les bajo la información ustedes lo que hacen es memorizarla yo lo que pido es que piensen ¿sí? a ver vamos a ver a ver ¿tengo muteado chicos? estamos hablando perdón 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 yo también te hablé contestándote otra cosa y nunca escuchaste no, no, no pero ustedes me estaban escuchando ¿sí? sí perdón perdón no, perdón capaz que toqué yo sin querer alguna tecla y lo muteé perdón bueno, díganme chicos porque yo no estaba escuchando nada así que perdón ¿no va a mostrarte un arreglo con en cada dato cargada su posición? o sea, eso es lo que vos pensás le estoy pasando una referencia le pasás un puntero le pasás un puntero le carga la posición o sea, con los válidos que vos quieras digo, la dimensión que vos quieras carga todos los datos y después lo muestra no debería funcionar ¿no debería funcionar? ¿lo decís vos? sí, porque según lo que me acuerdo que hacíamos antes para que una variable se modifique por parámetro teníamos que trabajar con su dirección de memoria acá técnicamente no estamos trabajando con la dirección de memoria sino que estamos trabajando con un puntero con la variable sí bien y el puntero no tiene que mencionar ninguna dirección de memoria no tiene su dirección de memoria no, no claro la dirección de memoria es donde apunta a eso me refiero o sea está bien lo lo que dicen o sea es cierto que esto no va a mostrar nada acá esperen que voy a cerrar esto acá porque esto está mal está abierto desde antes es cierto que no va a mostrar nada pero ¿por qué? yo entendí más o menos la explicación y creo que lo que quisieron decir es lo que les voy a decir ahora esto que está acá fíjense que es una variable la cual no está inicializada en nada pero decimos bueno como lo estoy pasando acá lo estoy inicializando acá adentro y eso es real es cierto pero ¿qué pasa? esta variable que nosotros tenemos punta inda acá y esta que tenemos punta acá esta vive acá adentro si por más que sea un parámetro cuando yo trabajo variable contra variable estoy trabajando con una copia entonces todas las modificaciones que yo haga acá adentro viven acá adentro acá si yo lo mostrara funciona perfecto pero si yo lo quiero mostrar afuera punt en realidad en su contexto que es el main no fue creado nunca no punta a ningún lado eso es lo que sucede ¿sí? acá como verán no funciona ahora si yo agarro acá y pongo mostrar y mostrar me pide un puntero y pongo acá punta int partan la dimensión ah perdón 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 no a ver si no tenía que tener una dimensión que raro que no me que no me dijo nada bueno en este caso sería antihagal ¿sí? ahí adentro vive pero no vive afuera porque lo que aparece con la memoria dinámica esta es una de las primeras ideas es esto que siempre que tengo un puntero acá no siempre tengo una referencia ¿sí? porque nosotros estamos acostumbrados a ver un puntero y a ver una referencia ahora yo lo que lo que quiero que entiendan ustedes y por eso estamos haciendo este ejemplo es que esto es lo que sucede que no siempre que nosotros tenemos un puntero tenemos una referencia ¿sí? eso es lo que lo que cambia con la memoria dinámica ¿sí? ¿por qué? porque acá afuera tengo otra referencia entonces tengo bueno tengo otra referencia está mal dicho tengo un puntero entero acá y tengo otro puntero entero acá puedo tener copias de puntero entero y sí así como puedo tener copias enteros puedo tener copias de punteros enteros y etc. ¿sí? yo puedo tener variable contra variable por eso acá incluso por más que le ponga la dirección de memoria nada no importa que haga acá no es que yo pueda hacer algo no puedo hacer nada digo para modificar esto yo debería hacer lo mismo que hice en lo anterior ¿sí? o sea con lo cual esto de los parámetros no serviría para nada ¿qué quiere decir esto? si yo agarro acá en mi función y la modifico vamos si quieren lo que podemos hacer es una copia de eso vamos a hacer una y le vamos a poner dos ¿sí? para que nos quede la función anterior nosotros acá lo que deberíamos hacer para digamos para poder acceder a los datos ¿qué sería? si si mis datos están en punta in lo que tengo que hacer es retornarlo va a ser un retorn ¿sí? si yo hago un retorn de punta in obviamente cambio mi función ahora ahora miro lo que escribieron chicos acá bueno ya esto cambia porque lo que yo estaría haciendo acá en todo caso es otra vez volver al mismo esquema anterior ¿no? el que teníamos anteriormente que era el de crear el arreglo de forma dinámica asignarlo y retornarlo ¿sí? bastante feo como en la primera función pero es la única manera que yo tengo de solucionar el problema de hacer una igualación como yo estoy trabajando con una copia ¿qué hacíamos nosotros cuando trabajábamos con una copia? y retornábamos digo este es el razonamiento que quiero que ustedes hagan para que lo puedan entender o de última para resolver los problemas que se pueden plantear bueno esperen que me va a pedir acá otra vez lo mismo perfecto sí, sí y la única forma de no retornarlo sería usar punteros dobles ¿no? claro exactamente exactamente eso es lo que habría que hacer ¿qué vamos a hacer? ¿sí? esperen que quiero mirar lo que me pusieron en el chat sí bueno está bien ahí lo está diciendo Facundo también en el chat ¿sí? vamos a llegar a ese punto bueno ahí lo que estoy haciendo es retornándolo genial ahora nosotros deberíamos entonces hacer una modificación en eso ¿sí? para transformar mi función a voy parece simple ¿hay algún detalle de la sintaxis que es un poquitito complicado vamos a hacer la tercera función vamos a hacer una copia también para si nos quedan las anteriores y cualquier cosa podemos volver vamos a hacer una tercera total no estamos cambiando el contenido fíjense que yo el contenido no lo he tocado para nada y tampoco lo voy a hacer ahora pero acá hay un par de detalles que ustedes tienen que tener en cuenta vamos a transformar esto en una función de tipo void porque yo lo que quiero es lograr la referencia lograr realmente trabajar con una referencia y este punto que tenemos acá lo vamos a transformar en un puntero doble la dimensión la vamos a dejar ahí porque eso está correcto y acá hay un par de modificaciones para hacer en esta función además que se llaman exactamente igual le voy a poner tres pero hay que hacer dos modificaciones ahora contesto lo que me preguntan en el chat la primera modificación es esta de acá acuérdense que yo lo que quiero es alimentar que apunte a algún lado que la variable que está acá afuera vamos a trabajar con la tres ahora que la variable que está acá afuera apunte a algún lado o sea modificar esa variable ¿qué significa esto? modificarla que esta variable ahora no apunta a ningún lado no tiene asignado datos nada absolutamente entonces yo lo que necesito es que apunte a algún lado y para eso para poder modificar a donde apunta nosotros lo vimos en un pequeñito ejemplo en el Prezi yo necesito lo mismo que les mostraba en el Prezi un solo asterisco entonces yo acá lo que le estoy diciendo es acá de esta forma a través de este puntero doble lo que estoy haciendo es accediendo a punt todavía no no porque no lo llamé arriba no lo llamé correctamente ahora lo vamos a llamar correctamente creando en punt en esta variable que yo le asigné acá un arreglo dinámico y acá aparece en la sintaxis que si yo quiero almacenar un dato los datos no los puedo no tengo no tengo que poner acá sí sí yo tengo que almacenar acceder a un solo dato y acá aparece algo que si es necesario que lo hagan que va a aparecer también con las listas es que yo tengo que envolver esto de esta forma sí esto forma parte de la sintaxis esto es el retón lo voy a volar esto es sintaxis sí a veces funciona sin la llave en este caso no sí porque porque no funciona no vamos a enroscarnos con ese asunto pero fíjense los cambios ¿no? que hicimos cambiamos el parámetro un solo asterisco aquí horrible eso horrible sí ahí un solo asterisco no dos asteriscos y el tema este cambio de acá por supuesto que hay otro cambio acá que es una función void y ahora el asunto es cómo llamo esta función yo les había dicho anteriormente que variable contra variable variable sí variable contra puntero dirección de memoria de la variable repito variable contra puntero variable común sí la famosa entero nosotros ahí necesitamos la dirección de memoria del puntero y acá no estamos variable contra variable porque yo acá no tengo no son exactos perdón vamos a subirla esta función arriba para verla mejor vamos a subirla acá vamos acá esto es un puntero doble y esto es un puntero ¿qué necesita un puntero doble? un puntero doble necesito la dirección de memoria de un puntero no un puntero sino la dirección de memoria de un puntero ¿sí? y nosotros ¿qué tenemos que darle? la dirección de memoria de un puntero y la dirección de memoria de un puntero ¿cómo accedíamos a la dirección de memoria con el ampersend entonces de esta forma esto ya no es necesario retornarlo incluso me iba a tirar un error en teoría a veces cuando el log te tira errores a veces no sufrimiento ahí tendríamos nuestra sí tercera que está bien esto sigue funcionando igual por eso armamos una función de mostrar común y corriente esto sigue funcionando igual no es que porque yo esté trabajando con un puntero doble acá tenga que modificar algo ojo con esto a veces aparece ese error y a veces aparece no son cosas distintas tienen que cierro el chat bueno entonces si yo ejecutara esto esto funciona perfectamente lo que podríamos hacer acá para si se quiere mejorarlo un poquito esto yo le quería mostrar primero que era void la función es que ahora sí para que la función esté completa correcta yo lo que podría hacer es retornar los válidos sí porque podría ser un puntero también podría ser jugar con eso también pero acá ya al no tener que retornar al no tener que hacer lo que hice supongamos acá que solamente puedo hacer un solo retón bueno en ese caso en este me puedo dar el lujo de retornar los válidos o también lo puedo trabajar con punteros como muchos lo hacen entonces podría hacer una pequeña modificación para que quedase un poquitín mejor retornar acá los válidos y eso quedaría más bonito en el caso de que yo acá en vez de setear todos los valores del puntero del arreglo dinámico solamente seteando algunos y de esa forma quedaría mejor y acá mostraría los valores esto también obviamente quedaría como un poquito más lindo si yo interrumpiera acá me tiraría el dato correcto pero bueno esto sería una pequeña introducción digamos al tema que tiene que ver con punteros dobles pero yo creo que de esta pequeña clase nos tenemos que llevar esas ideas ojo que no siempre que tenemos un puntero estamos trabajando con referencia después está todo lo que tiene que ver con la sintaxis y lo que tiene que ver con comprender esto que yo acá no puedo poner un puntero doble porque ahí lo que estaría haciendo es creando de forma dinámica y almacenando en el puntero doble digo acá acá estaría almacenando la raíz la posición de memoria de mi arreglo en el puntero doble con lo cual sería un lío no se puede hacer de esa forma porque yo no tendría cómo acceder al dato pero bueno esto tienen que es razonable por eso yo les dije que si bien un puntero doble tiene la manera de acceder acá accede a su dirección de memoria a lo que almacena el puntero como dato o sea qué quiere decir esto esto que hacemos acá esto que hicimos aquí el puntero doble almacena la dirección de memoria de un puntero si yo acá acá justamente lo que hice en la llamada es hacer exactamente eso almacenar la dirección de memoria de un puntero pero si yo quiero setear el valor de punto tengo que agarrar y acceder a la dirección de memoria de punto que yo ya la almacené en esta asignación esto que está acá esta asignación que se provoca acá si vamos a hacerlo así esto es una asignación esto es equivalente a esto que tenemos acá si es lo mismo y por supuesto si yo quiero acceder a esa dirección de memoria esto hay que poner un solo asterisco y acá estoy como si esto que está acá es equivalente a trabajar con punto a trabajar con esto acá yo ya estoy trabajando con punto acá obviamente lo mismo entonces no necesito retornarlo ¿por qué? porque ya punto tiene asignado x direcciones de memoria y acá lo que estoy haciendo es seteando los valores obviamente en esta parte esas son cosas que quiero que se lleven recuerden esto esto va a ser común le vamos a agarrar y vamos a trabajar con listas de la misma forma ahora sí alguna consulta en referencia al tema ¿sí? 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 ¿sí?